No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Dama Rebelde. Tengo una deuda. Si no hago esta entrega, no podré pagarla. Si no la pago, perderé mi parte de la fábrica. La señora Serap me debe dinero. ¿En serio? ¿Los viste? Traigo noticias. Descubrí qué sucede entre Aliza y Serap. Un nuevo episodio de La Dama Rebelde. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!